Buenos días, buenas tardes. El webinar del 50º aniversario de Internet va a comenzar ya. Antes de comenzar con el panel de los pioneros, quisiera invitar a Oscar Robles, CEO de la CNIC, para darles la bienvenida a este evento tan extraordinario. Por favor, Oscar. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a comenzar con nuestro webinar. Quisiera comenzar en primer lugar agradeciendo a nuestros invitados, a Charlie Klein, Leonard Kleinrock y Steve Crocker. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos ustedes aquí hoy, celebrando los 50 años de Internet junto con la CNIC. Muchas gracias por permitirnos tener la oportunidad de tener una conversación con los pioneros de Internet. La semana pasada lo celebramos con un evento local en Montevideo, con los pioneros locales. En ese evento mencionamos dos logros importantes que se dieron hace 50 años la llegada del hombre a la luna y que recibió mucha atención de los medios de comunicación, pero la primera comunicación entre computadoras no se le dio mucha importancia. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, y yo creo que muchos estarán de acuerdo, es el envío de paquetes por computadora fue lo más importante para las vidas humanas. Fue ese acontecimiento en particular que ha cambiado la vida de miles de millones de personas. O sea que quisiera detenerme aquí para poder escuchar a nuestros invitados. Y voy a permitirle entonces darle la palabra a Carlos, que les va a hablar, a hacer una breve presentación de los invitados. Muchas gracias, Oscar. Voy a compartir. Voy a mostrar mi imagen. Yo creo que es más amigable ver las caras de todos los que están participando. Muchas gracias, Oscar. María. Bienvenidos a todos a este webinar celebrando los 50 años de Internet. Mi nombre es Carlos. Este webinar es organizado por la CNIC, que es uno de los registros internacionales. Y somos, estamos a cargo de asegurar los números IP que sean únicos globalmente. Y ese es uno de los aspectos que desde el principio se vio que era muy importante. Cuando se comenzó con Internet y cuando se dieron los primeros pasos, pensamos que este aniversario realmente vale la pena celebrarlo. Estamos tratando de traer a nuestra región las voces de los pioneros de Internet. Si ustedes están aquí con nosotros hoy, probablemente porque usan Internet. No voy a describir cómo Internet ha cambiado a la sociedad y el enorme impacto que ha tenido en la vida de todos nosotros. Alcanza con decir que este webinar les va a traer oradores de Uruguay, Canadá y de Estados Unidos. Los participantes que se inscribieron vienen de por lo menos una docena de diferentes países. Algunas veces preguntaron cómo había comenzado todo. Bueno, comenzó exactamente hace 50 años con un humilde paquete, dos pequeños bits de información que se transmitieron entre dos computadoras en California que estaban a una distancia de 400 millas una de otra. Los 60 fueron tiempos muy interesantes. No necesariamente por las mejores razones, porque entre ellos estaba la guerra de Vietnam, la carrera del espacio, la música tan apabullante de los 60. Y entre estos acontecimientos que realmente sacudían a la sociedad, en 1969 se dio el nacimiento de Internet, un evento que estamos celebrando hoy y que ha sido seguramente el que tuvo un mayor impacto en nuestras vidas. Hoy quisiera llevarlos nuevamente al comienzo, aquellos tiempos y que puedan escuchar directamente de los que estuvieron allí, cómo fueron esas historias del nacimiento de Internet. En primer lugar, les quisiera recordar un par de cosas. Por favor, recuerden utilizar las ventanas de chat en español o en inglés para enviar sus preguntas. Por favor, identifíquense. E identifiquen también a la persona a la que le están enviando la pregunta. Y por favor, recuerden que aquellos de ustedes que están escuchando el canal de audio de español, tal vez tenga una cierta demora en la interpretación. Por lo tanto, quisiera presentarles entonces a los oradores. Tenemos en primer lugar al Leonard Kleinbrock, que es un ingeniero científico de la computación estadounidense, que realizó muchas contribuciones importantes al campo de las redes informáticas y, en particular, desde el aspecto teórico, al pensamiento teórico. Obviamente, como todos saben, también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de ARPANET. Tenemos también a Charles Klein, Charlie Klein, también científico de la computación de la UCLA, que trabajó bajo Leonard Kleinbrock. Y Charlie también participó en la instalación de un IMP, es decir, el precursor de los enrutadores modernos, que permitió que la conmutación de paquetes funcionara en ARPANET. Charlie fue quien envió el primer mensaje exitoso por ARPANET, que la idea era que el mensaje fuera la palabra login. Pero, o por lo menos, parte de eso. Y seguramente vamos a escucharlo contar esa historia. Steve Crocker es, yo diría que es uno de los mejor conocidos entre los miembros de la comunidad de internet. Ha estado con nosotros desde el comienzo de lo que llamamos la comunidad de internet. ICANN ha sido justamente una de esas organizaciones en las que él trabajó. Y fue el líder del grupo de trabajo sobre las redes que llevó al desarrollo de protocolos de host a host y aplicación de ARPANET. Fue integrante de la directiva de ICANN durante varios años. Y lo ha presidido durante varios años. Otro de los pioneros originales, Vint Cerf, desgraciadamente no puede acompañarnos hoy, pero nos envió unas breves palabras en video. De manera que vamos a comenzar ahora nuestro panel de hoy con el video de Vint y luego le daremos la palabra a Leonard. Podemos entonces comenzar con el video. Hola, mi nombre es Vint Cerf. Soy evangelista en jefe de internet y de Google y también se ha conocido como uno de los padres de internet. Realmente le quiero agradecer a María Gallo por permitirme participar de las celebraciones de los 50 años de la primera conexión de entre dos computadoras, la precesora de internet. Dos nodos, uno en Nucla y uno en Stanford. Fueron interconectados por la nueva ARPANET el día 29 de octubre de 1989, hace literalmente 50 años. Eso comenzó entonces una evolución que de última culminó con la invención y la difusión de la tecnología de internet que ahora utilizan ustedes y tantos otros. De hecho, me gustaría agradecerle a la CNIC por el papel que desempeñó en el desarrollo de internet en las áreas donde es responsable de asignar las direcciones IP y, por supuesto, de ayudar a la gente a utilizar y a usar diferentes usos de internet. Por lo tanto, tenemos que celebrar este 50º aniversario con este acontecimiento. Pero también es importante reconocer que internet todavía tiene mucho por recorrer en términos de nuestra comprensión de cómo hacer que funcione mejor, cómo hacer que sea beneficioso, cómo lidiar con algunos aspectos negativos de internet, de esa plataforma que a veces gente malintencionada abusa. Todo esto exigirá conclusiones técnicas como regulatorias o, al menos, respuestas regulatorias que deberán tomarse más allá de las fronteras nacionales. El secretario general de las Naciones Unidas encargó la creación de un panel de alto nivel en cooperación digital, cuyo informe se presentó al secretario general en junio de 2019. El informe solicitaba una mayor cooperación entre entidades nacionales y otras en el sector privado, en la comunidad académica y el sector civil, para poder encontrar maneras de hacer que internet sea más segura, más beneficiosa y un mejor lugar en el que estar. Y yo pienso que eso también es parte de su trabajo. Espero, entonces, que ustedes acepten esa carga, esa responsabilidad y que nos ayuden a todos nosotros a convertir internet en un mejor lugar para estar. Entonces, feliz quincogésimo aniversario a la ARPANET y a su su sucesora, internet. Muchas gracias, Vint. Vamos a comenzar, entonces, nuestro panel de esta tarde con Leonard. Tenemos un par de preguntas, pero yo diría que básicamente esto en realidad es simplemente una excusa para que ustedes nos cuenten cuáles son las mejores historias del nacimiento de internet. La primera pregunta, entonces, ¿pueden contarnos un poco sobre la prehistoria de internet? Es decir, ¿qué estaba pasando entre 1957 y 1979? Los acontecimientos que llevaron a la transmisión de los primeros paquetes en ARPANET. ¿Cómo es que ustedes se involucraron? Leonard, tienes la palabra. El 4 de octubre de 1957, se hizo el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite espacial, y el presidente Eisenhower reconoció que los rusos estaban teniendo una cierta vanguardia con respecto a Estados Unidos. O sea, que cuatro meses después, creó la agencia de proyectos ARPA, de proyectos avanzados para hacer estudios, para mejorar las capacidades científicas. Y trabajaron con universidades y centros de investigación en todas las ramas de la ciencia. Ese fue uno de los aspectos que llevó a la creación de ARPANET, de lo que vamos a hablar. Básicamente, lo que hicieron fue darle fondos a estos centros en una serie de maneras. Y en 1966, habían ya estado trabajando con ciencia de la computación durante varios años. Y hubo muchos centros de investigación en Estados Unidos que tenían excelencia en diferentes áreas. La Universidad de Utah, en Greg Graphic, la de Illinois, también tenían computaciones de alto rendimiento, etcétera. Y ellos se dieron cuenta que sería una muy buena idea conectar estos centros de investigación juntos a través de una red que permitiera que un usuario en un lugar pudiera abrir, conectarse, tener acceso a las capacidades que estuvieran en el lugar remoto. Súbitamente, entonces, surgió la necesidad de una red que conectara a las computadoras y convirtió en una realidad. Volvamos hacia atrás a un periodo temprano porque hubo otra cosa que empezó a pasar al mismo tiempo. Como estudiante de doctorado en EMT, en el 60, 61, decidí que yo estaba rodeado de computadoras y que habría que conectarlas entre sí y que no había ninguna tecnología adecuada. La red de telefonía era sumamente inadecuada. Entonces, empecé a estudiar esto con mi investigación. Era un problema nuevo que era importante. Si lo podía resolver, tendría impacto. Y lo que traté de hacer fue desarrollar una teoría matemática de cómo podrían diseñarse las computadoras, optimizarse y cómo funcionarían. En 1962 publiqué, entonces, mi trabajo. Al mismo tiempo, en la corporación RAND, Paul Barron había estado trabajando en un problema similar, en una red que permitiera a Estados Unidos sobrevivir un ataque nuclear. Mientras que se estaba haciendo este trabajo. Esto estaba disponible cuando ARPA, en 1966, decidieron que tenían que crear una red. Entonces, me vinieron y formaron una comunidad de investigadores. Algunos, Larry Rabbits era uno de mis excompañeros de MIT y nos juntamos en un grupo con las especificaciones de qué era lo que tendríamos que hacer y diseñar. La especificación se llevó a que se llamara a un contrato que ganó una empanía BBN, que ganó el contrato en diciembre del 68. Y se decidió que la UCLA, donde yo era profesor, sería el primer nodo de este nodo. Y lo implementé porque básicamente teníamos la pericia técnica para entender cómo debería funcionar y luego pudimos entonces generar experimentos para someterlos a prueba y ver cuáles eran las fallas y cómo las podríamos mejorar. La idea era tener a UCLA en línea el fin de semana, un fin de semana de 69, menos de ocho meses después de darle el contrato a NNB. Y fueron quienes hicieron la primera conmutación ese fin de semana en hora con el presupuesto correcto y con buen funcionamiento. Eso llevó una nueva tecnología con nuevos usos y nuevas aplicaciones en básicamente ocho meses, algo que sería muy difícil de hacer hoy. Vino la máquina y un mes después hubo una segunda conmutación que se desarrolló en el Instituto de Investigación de Stanford a unas millas de la anterior. Y la idea ahora era conectar estas dos computadoras y ver si se podían utilizar como conectados y a ver si la computadora de UCLA podía comunicarse con la Instituto de Investigación de Stanford y tratar de conectarse para probar cómo funcionaban. Bueno, esos son los antecedentes que nos llevaron al día que justamente acabas de describir, Carlos. Muchas gracias, Leonard. Quisiera pasar ahora a Charlie. Charlie, ¿qué podrías compartir con nosotros? Yo estaba trabajando en el sistema operativo en la computadora en UCLA y Len trajo el proyecto de ARPA para que nos contendáramos con internet y entonces empecé a trabajar para ver cómo podríamos conectar nuestra computadora con el conmutador. Hubo también un ingeniero de hardware que armó todo el hardware para que la computadora de la UCLA pudiera conectarse. Cada uno de los centros tenía que formar su propio hardware. No había ninguna norma, ningún estándar que seguir, sino que lo que había que hacer es decir, bueno, acá están las señales, esta es la tensión, estas son las sincronizaciones y ustedes son los que tienen que hacer que esto funcione. Tuvimos un tipo que hizo un trabajo excelente y yo trabajé en el software para ver cómo nos podíamos conectar con el conmutador y enviar algo. Y en unos pocos días, de hecho, fuimos capaces de enviar transmisiones entre nuestra computadora y el teletipo y el impacto era tener computadoras virtuales que si ustedes enviaban un mensaje a esa dirección, pondrían los mensajes en el teletipo. Un mes después, Stanford llegó, consiguieron su conmutador y ahora tratamos entonces de ver si podíamos comunicarnos con la computadora de Stanford. El sistema de ellos era un poco más maduro y pudieron crear la parte de que si yo enviara caracteres, se le podría hacer una interfaz con el sistema operativo. Yo hice una aplicación donde nosotros le mandábamos a Stanford y ellos lo podían reenviar como si vinieran de una terminal local y eso volvía de su sistema, que normalmente le hubiera hecho la impresión en la terminal, pero ellos nos lo enviaban a nosotros a la UCLE y nosotros lo podíamos hacer en nuestra terminal. Y como se ha descrito, yo estaba sentado en el teléfono hablando con Bill DeVar y decía esto y puedo probar esto, a ver, te voy a enviar algo. Su sistema necesitaba que uno escribiera la palabra login para abrir sesión. Y él dijo, bueno, recibí la L y yo vi que la L aparecía en mi terminal. Me mandó la O, me avisó y yo la vi en mi terminal. Puse la G. Él recibió la G, pero en un momento dice, aquí pasó algo malo. Y lo que resultó es que su sistema sabía cuáles eran los comandos que tenía y entonces el comando mismo ponía login y él no esperaba que aparecieran ya espontáneamente esos caracteres. Bueno, media hora después volvimos a probar y esta vez funcionó todo. Yo pude conectarme desde lejos y hacer las cosas. Y bueno, fue, estuvo bueno. Era tarde, en la noche, fue divertido. Y eso fue un poco el principio. Mientras tanto, Steve Crocker estaba trabajando con un grupo de gente para ver cómo podemos hacer que estos sistemas, de hecho, hicieran otra cosa y no solamente conectarse, como hacerlos más generales. Y lo que se dijo es, bueno, había habido redes, pero con fines especiales. Por ejemplo, la SAGE a fines de los 50, principios de los 60, donde se mandaban mensajes desde un sitio de un comando estratégico a otro en un sitio de misiles. Pero esos eran fines, propósitos muy concretos. Pero para esto nosotros queríamos una red heterogénea. La computadora podía ser cualquier tipo de computadora y las aplicaciones, cualquier aplicación. No solamente el número de mandos y de comandos que se necesitaban antes con lo existente. Ese entonces fue, eso fue lo que yo trabajé al principio. Y después seguí trabajando con los protocolos para implementar cosas. Y mi investigación fue en seguridad de la red de computadoras luego. Muchas gracias, Charlie. Ahora, Steve. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Es un poco irreal pensar en que podemos pensar hacia atrás 50 años. Uno nunca hubiera pensado que esto tendría un impacto como el que tuvo. Como decía Charlie, no solamente estábamos interesados directamente en conectarnos con computadoras distantes, sino que la visión era mayor de que las computadoras podrían trabajar juntos para resolver algún problema. O que podría haber otros tipos de aplicaciones. Algunos de nosotros tratamos de pensar en el caso general, cómo se pueden construir protocolos y compartir estos protocolos entre las diferentes máquinas. Y en particular, lo más particular es que comprendimos que no íbamos a hacer las cosas bien desde el principio, que habría ideas que surgirían más adelante. Y era importante dejar espacio para poder ir incorporando las nuevas ideas. Por lo tanto, gravitamos hacia un marco abierto que pudiera hacer que hubiera algunos protocolos base, pero que encima de eso se pudieran agregar otras aplicaciones. Entonces, cosas como Skype, HTTP, WWB, ese tipo de cosas en general. Fue parte de la visión que tuvimos sin saber los detalles exactos de cómo iban a ir surgiendo cada uno de ellos. Entonces, como describía Leonard y Charlie, formamos un trabajo, un grupo de trabajo en red y tenemos contrapartes de los diferentes computadoras, de los diferentes hosts que habían trabajado inicialmente y se fue expandiendo a medida que se expandía la red. Y desarrollamos, por un lado, el marco social para que pudiéramos trabajar juntos y, por otro lado, el marco técnico para construir los protocolos. Parecía, en cierta manera, que sería sencillo. Yo tenía otras ideas de investigación en mente. Yo no pensaba que esto fuera tan entusiasmante intelectualmente como otras ideas que yo tenía, pero me equivoqué porque resultó que esto era muy interesante, incluso desde un punto de vista de la investigación, además de, obviamente, los beneficios prácticos. Y luego, un poco después, sí, bueno, poco tiempo, si consideramos que fueron 50 años, resultó evidente que tendríamos que conectar otras redes por múltiples razones. Internacionalmente, diferentes tecnologías, diferentes organismos, y eso llevó al nacimiento de Internet y aquí es que estamos hoy. Es absolutamente fascinante oír estas anécdotas. Y lo primero que se me ocurre es, después de esos mensajes iniciales, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Qué hicieron después de eso? ¿Cuál era el plan? De hecho, ¿había un plan? Bueno, lo más interesante es que Len describió trabajar, cómo trabajó con el plan, con Larry Roberts, y cómo la empresa había ganado la licitación de NNB, y los computadores se lograron de IT y para eso, eso estaba muy bien organizado, había un cronograma, había un presupuesto y eso se gestionó de una manera muy cuidadosa. Ahora, la parte que yo describí sobre tratar de diseñar esos protocolos, eso no estaba arriba en la lista de las cosas que planificamos cuidadosamente y era más bien una cosa de si dejaríamos que los usuarios pudieran ver cómo lo hacían. Y por supuesto que resultó obvio que la red se utilizaría para dos cosas. Uno, para conectarse con máquinas remotas, pero también para llevar archivos de una computadora a otra. Pero el tipo de aplicaciones más avanzadas, al principio no lo pensábamos mucho, no fue planificado muy cuidadosamente. Fueron surgiendo durante el proceso. Por lo tanto, yo creo que es una situación muy llamativa, porque el dejar espacio para que surjan nuevas cosas, bueno, eso dio un espacio para que surgieran cosas nuevas. Hubo diferentes personas que trajeron nuevas cosas. Hubo experimentos iniciales con gráficos, con ARPANET, con la palabra, pero llevó bastante tiempo antes de que el hardware que estamos utilizando hoy surgiera de una manera costo efectiva, como es que permitiera usarlo. Pero la imagen estaba del principio. Hay otro aspecto también que se puede agregar. Sí, por supuesto. Steve está describiendo muy correctamente el uso de Internet y la estructura que lo permitía, pero por debajo de todo estaba la infraestructura, la maquinaria. Y nosotros teníamos que trabajar para que esa estructura subyacente funcionara correctamente. Como yo dije más temprano, nuestra tarea era someter a prueba la red, hacerla que estuviera sometida a esfuerzos para ver si habría algo que tuviéramos que arreglar. Y tuvimos un tercer nudo en noviembre y uno cuarto en octubre. Y los estuvimos probando varios meses, tratando de romperlo. Lo logramos. Logramos que se trabara, que surgieran ineficiencias. Encontramos cuáles eran algunos de los problemas de base. Recomendamos cómo arreglarlo. Los arreglamos. Encontramos otros. Pero hubo muchos temas de software y de hardware en la infraestructura que tuvimos que, que teníamos que ir probando, llevándolos al punto máximo para ir solucionando problemas. O sea que hubo dos aspectos. Uno aseguramos de que las máquinas funcionaran. Y Steve y su grupo se aseguraban de que las aplicaciones se pudieran acceder y trabajar. Y muy interesante, es que básicamente teníamos dos diferentes maneras. Mis estudiantes de doctorado estudiaban el análisis, la optimización, los principios. Y Steve estaba a cargo del software. Y básicamente lo que estaba tratando de hacer era solucionar los aspectos de usar la red en vez de los protocolos que permitían ese uso. ¿Charlie, querías agregar algo? Si quieres agregar algo. ¿O hay una serie de anécdotas interesantes de aquella época? Sí, no sé si me ven. Como decía, había una serie de anécdotas interesantes. Por ejemplo, en el proceso de licitación, AT&T, IBM, no quisieron presentarse. Uno porque dijeron que no iban a funcionar y otro que iban a utilizar procesos que no funcionarían en absoluto. Y hubo dificultad de cubrir las líneas y tuvo que usarse un módem especial para crear circuitos que se utilizarían en BNN. Tuvo una idea interesante. Cuando nosotros, siempre había dos líneas de cada lado, por lo menos inicialmente, para tener redundancia. De manera que teníamos una de UCLA hasta Santa Bárbara y Stanford, el Instituto de Investigación. Y aparentemente se caían al mismo tiempo. Y resulta que AT&T estaba haciendo multiplexing en las dos líneas en el mismo circuito con diferentes frecuencias. Entonces, cuando una línea caía, la otra caía. O sea que la redundancia no servía para nada. BNNNNH descubrió que había algunos circuitos que de las 12 de la noche a las 2 se caían. Y ellos decían, bueno, este circuito se apaga desde las 12 hasta las 2, queremos que nos devuelven el dinero. Y los de AT&TNNH decían, ¿cómo saben ustedes? Porque nosotros no lo sabíamos. Charlie, ¿por qué no describes los auriculares que usabas para derivar la línea de voz de comunicación con Bill? Bueno, en el mismo circuito en que estaba David, también había una línea de voz que en realidad estaba allí para solucionar problemas de los ingenieros de AT&T. Entonces, había unos auriculares conectados al módem también, además de la computadora. Era como auriculares de operador que tenía los auriculares y había un micrófono adosado y tenía un cable muy largo. Entonces, servía tener eso puesto cuando yo estaba tratando de hacer cosas, por ejemplo, si yo tenía que construir el SRI porque la terminal me dejaba las dos manos libres y le podía estar hablando a Bill. O sea, que estaba usando estos auriculares curiosos en aquella época. Y en una de las ocasiones, el 29 de octubre, yo creo que usamos una línea fija común y corriente. No me acuerdo, en realidad. Yo le pregunté a él y ni se acuerda tampoco si era una línea telefónica fija. Quisiera ofrecer otra pequeña anécdota. Hace 50 años, en 1969, la red seguía creciendo, pero parecía como que a una velocidad muy rápida. Y algunas veces un host, a veces dos, a veces tres en un sitio. Dos años después, en 1971, corté un poco mis estudios de grado y fui a Washington a trabajar para Roberts en ARPA. Y lo primero que me pidió que hiciera fue que consultara con un grupo de la Fuerza Aérea que iba a conectar sus computadoras a la red para hacer una prueba de enviar archivos por ARPANET y comparándolo con transportar esos archivos con la red del Departamento de Defensa. Fui entonces, consulté con la gente de la Fuerza Aérea y sugerí que con este propósito en particular, para que funcionara, deberían tratar de poner la mayor cantidad de datos. Yo les sugerí que si pudieran establecer conexiones paralelas y no simplemente enviar un mensaje y esperar la respuesta, podrían establecer ocho conexiones y después recoger los resultados. Lo que no me quedaba claro a mí en ese momento fue que esto produciría una inundación en la red. Y finalmente, cuando lograron que el software funcionara, unos meses después, la red se cayó. Y cuando digo que la red se cayó, estoy hablando de toda la red, en todo Estados Unidos, y murió en cuatro segundos. Ahora, esta pobre gente, gente muy competente, los oficiales de la Fuerza Aérea, que eran también graduados en la universidad cercana, no sabían qué era lo que había pasado. No había pasado nada. Aparentemente, mientras tanto, en Cambridge, cerca de Boston, la gente de Bolt, Beranek y Newman vieron que se había caído la red y tuvieron que trabajar para solucionarlo. Y mientras que estaban trabajando, la gente de Oklahoma, de la base de la Fuerza Aérea, volvió a intentar. Cuatro segundos después, se cae toda la red. Con el tiempo, se dieron cuenta que cada uno, que el otro estaba funcionando y lograron restituir la red. Y en el curso de esa conversación, dijeron, bueno, Crocker nos dijo que hiciéramos eso. Crocker en ese momento estaba sentado en una reunión, en una sala cerrada en MIT sobre un tema diferente, y entró alguien, me golpea el hombro y me dice, tienes una llamada. Fui al teléfono y había algo de BBN que me gritaba y no decía ni quién era, aunque me pude dar cuenta de quién era. Y me acusó de que lo había hecho a propósito. Y yo le dije, no, realmente no lo hice a propósito. Yo en ese momento era un empleado de gobierno. Y yo le dije, bueno, en este momento es más mi red que la de ustedes. O sea, que esto nunca lo haría a propósito. Pero fue una experiencia de que dejó sus enseñanzas. Y se hicieron ajustes y ese problema desapareció. Pero, como decía Len, bueno, ese es uno de los ejemplos del tipo de cosas que describía Len, de aprender, de la dinámica, de la maquinaria, de fondo, y cómo manejar los problemas que iban surgiendo. Afortunadamente eso hoy no ocurre. Hay suficiente resiliencia y suficientes controles dentro de la red, de manera que no se caiga toda la red de golpe. Sí, hubo algunas veces que se cayó, muy interesante. Me acuerdo que hay algunas historias como de una caja de Pandora. Hubo una vez en que el conmutador decía que no tenía, que no tenía ninguna demora. Y entonces todo el tráfico de la red iba por Harvard. Y cada vez que Harvard la enviaba, le volvía a Harvard, de manera que finalmente esa red cayó. Porque todos usaban la misma red. Pero hay otras historias interesantes. Por ejemplo, la primera línea entre Stanford y UCLA sigue funcionando hasta abril de 72. Y uno puede ser un héroe agregándole más links a una red. Pero si usted saca un link y la red se cae, ya uno deja de ser héroe. Entonces, se necesita tecnología de diseño topológico para poder diseñar las topologías a medida que íbamos trabajando. Y el argumento es, no se puede diseñar una topología en la parte de atrás de un sobre. Es muy difícil. Entonces, para noviembre de 72, justamente la red parecía la parte de atrás de un sobre, que es una historia interesante. Otro caso en que cayó la red fue que un día duplicaron el almacenamiento en el conmutador, el almacenamiento de Harvard. Y ahí cayó la red. Y esa es una historia más larga. Pero es decir, agregándole capacidad, se provocó otro tipo de falla de la red. Era un bug del software. Entonces, podría seguir y seguir contándoles anécdotas de fallas. Pero cada vez que encontrábamos una falla, la arreglábamos y eso mismo no volvía nunca a pasar. Iba a decir que mientras que la red como un todo no se cuelga, no se caiga, sí, aparecen errores que pueden hacer que parte de la red. Por ejemplo, Gmail cayó en varias ocasiones por algunos errores de configuración en Google, historias similares. Entonces, la red en sí, es verdad, no se cae todas juntas. Pero hay partes importantes que sí, hay veces que han caído. No podía dejar de pensar que ese tipo de errores de encaminamiento lo seguimos teniendo todavía. Hay bugs de advertising que siguen existiendo. Bueno, ¿sabes? Bernard Herzog me hizo una entrevista para su documental y me preguntó, ¿la red puede caerse totalmente? Y yo dije, no, hay demasiada redundancia, es muy difícil. Y entonces, es un comentario excelente. Me dijo, ¿y qué pasaría si hubiera un flash solar súbitamente? Bueno, eso sí haría caer la red, pero nos haría caer a todos. Bueno, esas son algunas anécdotas muy interesantes. Tengo una anécdota personal. La primera reunión a la que asistí fue en el 66 en Texas. Me acuerdo que yo estaba en el lobby de un hotel y había un elefante al lado mío en un momento. Una de esas noches en el hotel, yo me acuerdo de oír historias de la migración, de cómo la gente hacía camisetas, sobreviví la migración. Y yo estaba esperando a ver si ustedes querían hacerles la pregunta, ¿cómo se hizo esa migración? ¿Fue realmente tan complicado? Bueno, fue fundamentalmente lenta, acercándonos a esa fecha, pero la red no se cayó, se decretó y así se dio. Los diferentes sitios se tomaron diferentes horas para ajustarse en la UCLAF. Nos resultó bastante fácil, porque para entonces estábamos trabajando con Berkeley Unix, que ya habían implementado el TCP y IP, pero en otros lugares tuvieron que trabajar mucho para implementar TCP y IP y cambiando las aplicaciones para usarlo. ¿Steve? Yo no fui parte de ese proceso de transición, porque en ese periodo tuve que volcar mi atención a otros asuntos. Pero como comentario más general, ustedes oyeron más temprano que Charlie dijo que cada uno se tenía que construir su interfaz de hardware, por ejemplo. Y Charlie mencionó que después la UCLA estaba trabajando con Berkeley Unix. O sea, que se dio una evolución desde los primeros días de la implementación de hardware y software de una vez, todo a la vez, a una replicación de manera que uno pudiera compartir los resultados. Primero se compartían los resultados entre los laboratorios y después, poco tiempo después, había productos. Uno podía comprar una interfaz de hardware para DEC, Digital Equipment Corporation, y se podían conseguir. Y con el tiempo había compañías que hacían interfaces de hardware o que desarrollaban software y cómo tenían, hasta que, como sucede hoy, ya todo viene incluido y uno no lo tiene que pensar mucho. Pero esto fue un periodo de evolución. Se dio en varios años. Y una parte muy importante que ha afectado a todos es la pequeña escala. ¿Cómo puede uno conectar un conjunto de computadoras en un área determinada? Hubo una época en la que había muchas tecnologías que competían. Y la que surgió como ganadora fue Ethernet. Bob McCaffin y su equipo armaron, utilizando algunas ideas que surgieron de un proyecto de Juan que utilizó radiocomunicaciones entre la computadora central y una serie de terminales. Entonces, con esa experimentación, desarrollando Ethernet, Sun Microsystems puso interfaces de Ethernet en todas sus computadoras y lo hicieron en su estándar. Y en ese momento, el mundo cambió. Hoy en día, es difícil imaginarse comprar una computadora en que ustedes no puedan conectarse con todo lo demás. Bueno, ¿sabes? Hablando de CSMA, Emson vino a una reunión una vez y propuso una cosa como CSMA. Y yo estaba con uno de los estudiantes. Y en el avión a casa, miré una ecuación que habían puesto en la pizarra. Dije, esto no está bien. Y lo corregimos. Y Forward hizo el Carysense Multiple Access. Hizo una tesis de doctorado con eso. Sí, lo otro es que Abramson, yo estaba trabajando en ARPA, y vino a mi oficina. Yo no le había estado prestando atención a la red Aloha, pero estaba hablando con él y me lo describía. Y yo estaba muy impresionado con la idea de que uno tiene simplemente esas terminales que envían cuando quieran. Y el proceso. Bueno, yo llevé las actas que teníamos en la oficina, el trabajo. Y me vino a visitar. Y dice, este es un trabajo interesante. Tal vez lo encuentres interesante. Entonces, me mostró el trabajo. Y él también se enojó con las matemáticas del asunto. Y se fue a su casa. Y puso las ideas en un cable. Y de allí surgió Ethernet. O sea que yo tuve el placer muy peculiar de ser, de haber recibido al padre de Ethernet. Bueno, hablando de los IMSS, de los conmutadores que se juntaron. La idea, lo que simplificó la vida de Charlie, de Steve y la mía, fue crear un conmutador especial. Ahora, desde la computadora, la idea era llevar toda la funcionalidad de comunicaciones fuera del host y no sobrecargarlo con demasiado complejidad y poner todo en una máquina especial, que ahora le llamamos routers, que simplificaba mucho el diseño de la red y el tipo de interfaces que teníamos que crear. En vez de hacer una cirugía mayor en el sistema operativo, hicimos una cirugía menor, como describía Charlie, que nos permitía conectarlo con la red. Y eso mismo ocurría en todos los sitios de la red. El caballero que sugirió esa separación es Wesley Clark, Wes Clark, de Lincoln Laboratory. Eso fue un aspecto absolutamente crucial, efectivamente, Leonard. Y yo creo que, dado que estamos acá 50 años después, creo que también es importante entender la tecnología, la situación tecnológica en ese momento. Era un periodo en que las computadoras generalmente eran muy caras, eran grandes, ocupaban mucho espacio. Y Wes estaba muy interesado en computadoras pequeñas y tenía mucha experiencia con lo que uno podía poner una computadora pequeña y hacerla a costo eficaz y hacer como una pequeña versión de computadora para uso de laboratorio. Esa decisión, agregar el proceso con mutación en una computadora aparte, fue bastante extraordinario y revolucionario. Es decir, quiere decir que hay que comprar una computadora nueva para cada lugar. Eso no hubiera sido financieramente lógico, incluso un par de años después. Y, por supuesto, ahora uno no puede contar las computadoras que tienen en el bolsillo, mucho menos las que uno tiene en el laboratorio. Pero fue un efecto más lento. La disminución rápida de los costos, cómo bajaron los costos de la informática y lo que uno puede hacer con un dólar, todo eso hizo que esa decisión fuera factible. Esos routers salían 100.000 dólares americanos en 1969, con dólares de 1969, o sea que serían más de medio millón de dólares en este momento. Y ahora uno va a una, uno va por 25 dólares, se compra un router. Bueno, planteas otro tema muy interesante. Es decir, cómo tenía los desarrollos que hubo que hacer para que todo esto ocurriera. La idea es que para que surgiera esto que llamamos ahora Internet, estaba en la mente de visionarios más de 100 años antes que ARPANET. Bueno, 50 años antes de ARPANET, hace 100 años. Había gente que tenía visiones y lo articularon por escrito. El hecho es que, como tú dices, la tecnología tuvo que ponerse al mismo nivel. Y cuando apareció la tecnología, se pudo hacer la implementación. Y entonces ARPANET y, por lo tanto, Internet fue la manifestación de ese desarrollo tecnológico. Tengo una pregunta del público. Pienso que viene de Venezuela, Alexis de Venezuela, y creo que esto es algo que todos queremos oír de ustedes. Y es, ¿cómo se imaginan ustedes los próximos 50 años de Internet? ¿Cuáles serán las nuevas, las innovaciones? Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial, las noticias falsas? Bueno, estás preguntando sobre la infraestructura subyacente o sobre las aplicaciones. Muchas veces la infraestructura es mucho más fácil de imaginarse. Tú mencionabas un componente importante, el Internet de las cosas. Yo creo que, como decía, ya en el 69, esta red, con el tiempo, sería invisible, desaparecería en la infraestructura. Uno ya no tendría dispositivos extraños con los que lidiar, sino que uno podría hablar en la sala donde está, y conversando, utilizando un lenguaje, gestos, incluso interfaces entre el cerebro e Internet que se están desarrollando. Y no se va a ver, va a ser invisible, va a ser tan lógico como la electricidad, que hay un interruptor en la conilla o en la pared o hay un enchufe, y uno recibe el servicio y uno no se pone a pensar cómo sucede eso. Bueno, básicamente yo creo que vamos a ver un sistema nervioso que va a invadir todo el planeta, que será el Internet y que tendrá esa funcionalidad. Pero la aplicación, por otro lado, lo único que podemos predecir es que seremos incapaces de predecir las aplicaciones, porque nos ha sorprendido una y otra vez las aplicaciones explosivas que dominaron Internet y que no las veíamos venir. Por ejemplo, el correo electrónico, YouTube, Instagram, las redes sociales, search, etcétera, etcétera. O sea que es impredecible. Será tecnología maravillosa que nos sorprenderá hoy y mañana y que seguirá contribuyendo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y hay algunos retos tecnológicos graves. Bueno, por ejemplo, cuando hay solo unas pocas personas haciendo aplicaciones y uno tiene un bug, lo arregla. Pero cuando está la Internet de las cosas y millones de dispositivos y hay un bug que evita que se pueda controlar o alguien malicioso puede hacer que los dispositivos hagan cosas malas. Bueno, esa es una serie de retos tecnológicos que tenemos especialmente en seguridad. Y yo prefiero tener Google Home y Alexa y todo eso. Sí, me quiero, quiero tenerlo, quiero internar la Internet de las cosas, pero también me quiero asegurar de que no causen más problemas de lo que solucionan. Bueno, una cosa que me pasó ayer. Yo iba a hacer una transferencia de un dinero a una compañía para una inversión y me enviaron las instrucciones para enviarlo, para hacer la transferencia. Y unas horas y después me dijeron, no, esas son las instrucciones incorrectas. Estas son las correctas. Y Steve se ríe y, por supuesto, era un fraude. Ahora, parecía como que venía de la misma fuente. Si yo no hubiera sospechado algunos aspectos de las instrucciones de la transferencia, hubiera perdido todo mi dinero. O sea que tienes razón, Charlie. Hay agentes maliciosos que quieren hacer mal. Si quieres enviar, hay que enviar un dólar primero y ver si les llega. Ah, ya te pasó, Steve. Se puede perder dinero de muchas maneras. Bueno, Lennar dijo lo que yo iba a decir. Yo iba a decir, bueno, Internet va a desaparecer de la vista, pero es porque va a estar en todos lados y uno ya no va a preguntarse. Cuando uno va a algún lado, hay conexión a Internet, al igual que uno no pregunta si hay electricidad. En la mayoría de los puntos del mundo. Y como decía Charlie, van a surgir dificultades relacionadas con la seguridad. La seguridad es todo un tema y tiene diferentes aspectos. Y no todos tienen la misma solución. O sea que pueden surgir los problemas. Ya sea que haya bugs. Y luego uno tiene los efectos sociales. Cuál es el mal uso de los datos, la vigilancia. Es imposible saber cómo va a salir todo. Ahora, los aspectos sociales no solamente incluyen, obviamente, el uso indebido, sino como está viendo todo el mundo ahora, hay valores que varían en diferentes partes del mundo. Los diferentes países tienen diferente ética sobre la libertad de la palabra, el papel del gobierno y el comportamiento del ciudadano, del individuo. Y como la red nos conecta a todos en el planeta, estas diferencias ahora entran en conflicto unas con otros. No hay una solución obvia de que vaya a ser sencillo. Va a ser, vamos a tener varios tumbos a medida que hacemos los próximos pasos durante bastante tiempo. Tengo algunas preguntas del público, pero me parece que sería interesante entonces ver algunas preguntas del público. Voy a comenzar con una. Voy a juntar dos películas, dos preguntas en uno porque pienso que están relacionados. ¿Cómo piensan que se va a hacer la implementación de 5G y cómo va a afectar a Internet, si es que la va a afectar? ¿Y cómo creen ustedes que el hecho de que ahora el video es la aplicación, piensan que ustedes van a afectar, piensan que van a afectar la manera como funciona la red en el futuro? Bueno, 5G es simplemente otro paso hacia la invisibilidad de la red. Tenemos acceso excelente en muchas áreas, no en todos lados, y el ancho de banda va a ser cada vez un problema menor. Pero el uso de esta red seguirá siendo un reto. La infraestructura no va a seguir evolucionando, 5G, por ejemplo. ¿Charlie, Steve? A ver, Charlie, tú. Iba a decir que uno de los problemas de 5G es que si bien aumenta la velocidad drásticamente, no va muy lejos, entonces se necesita trillones y trillones de puntos de acceso. Mientras que una torre celular ahora va a una milla. Mientras que con 5G hay que poner muchísimos puntos de acceso por todos lados, y eso también tiene problemas de cómo volver a la red principal. Va a ser un despliegue realmente complicado, pero como decía Len, es simplemente otro tema de tecnología de transmisión que se va a ir solucionando. Había una segunda parte de tu pregunta que no la oí. ¿Cómo creen ustedes que ahora que el video es la aplicación principal en la red, cómo piensan ustedes que eso va a afectar la escala en el futuro? Bueno, eso es muy interesante porque estamos viviendo en un periodo donde las comunicaciones principales eran, al principio se presentaba texto, después gráficos, video y por supuesto voz. Yo describí con humor que yo trabajé en esta red con la tecnología durante 50 años y que no entendía antes de qué se refería a hoy. Ahora sí, porque mi esposa se pasa todo el tiempo hablando por FaceTime con los nietos. Y para ella eso es lo único que importa de Internet, hablar FaceTime con la abuela. Y hay otro aspecto de 5G que va a ser muy interesante. Ya estamos viendo un poco, van a ver bastante más, creo yo, que va a afectar de manera muy positiva a América Latina. Son los satélites de órbita baja. Lleva mucho tiempo llegar a una órbita de sincronía y en medio segundo va a ir de vuelta, pero cuando las órbitas son bajas se puede tener comunicaciones en tiempo real y podemos llegar a las áreas rurales y montañosas de una manera que es muy difícil de hacer con líneas fijas. Entonces, yo creo que van a tener un enorme papel en llegar a la segunda mitad de la población. Es decir, en este momento la mitad de la población mundial está conectada y para ver cómo podemos llegar al resto del mundo, yo creo que eso va a jugar un papel muy importante. Lo que dices es muy importante, Steve, pero el contenido de streaming es muy interesante y sobre eso tengo dos comentarios. El primero es, podemos agradecer mucha parte de la capacidad de hacer tráfico de video a Danny Cohn, un investigador que hace muchos años pidió que TCP se separara en TCP e IP para hacer poder funcionar UDP encima de IP que permite que pase el tráfico de streaming sin todos los paquetes en orden que exige TCP. La capacidad entonces ya se tiene desde los años 70, principios de los 80 de dar capacidad de streaming. Lo segundo es que desde que ese tráfico ha sido un componente tan importante de tráfico de internet, abre efectivamente la posibilidad de otro tipo de arquitectura. Charlie habló de la conmutación de circuitos, creo que era muy inadecuado para las comunicaciones por computadoras antes, pero al mejorar la tecnología uno puede introducir la conmutación de circuitos rápidos donde uno puede mandar el tráfico y la capacidad está en estos días. Una vez que vamos a un sistema de conmutación de circuitos rápidos, tenemos una ventaja porque es como una asignación de ancho de banda de espacio-tiempo. Uno puede mandar datos por la red sin poner las direcciones de fuente y destino, de origen y destino. Todo se determina por dónde están y cuándo están. Si eso fuera así, si nosotros pudiéramos enviar datos sin dirección de origen y destino, eso daría gran seguridad porque uno, pasan unos bytes y uno no sabe a dónde van, de dónde van, tal vez estén encriptados, tal vez no. Pero ahora yo sé decir de dónde viene y a dónde va. Entonces, eso abre el potencial de nuevas arquitecturas. Ciertamente, en casos donde no hay internet, en Greenfield, donde todavía no hay tráfico. Pero ese es un tema de investigación. Bueno, es un punto excelente. Quisiera agregar un comentario técnico pequeño. El enfoque inicial de la conmutación de paquetes era usar el ancho de banda de una manera muy eficiente. Lo que resultó muy rápidamente es que se necesitaba espacio en los routers, en los conmutadores para los buffers, y los switches originales tenían muy, muy poco espacio. Y eso ha sido muy, muy importante que las memorias se abaraten y que uno pueda tener suficiente memoria para poder encaminar estas cosas y para hacer ese switching muy rápido, como lo describió Leonard. Bueno, muchas gracias. Por un minuto, hablaron de una pesadilla que es ATM. Bueno, ATM, Frame Relay, son diferentes aspectos de explorar eso, entre el direccionamiento, la pre-asignación, la pre-distribución de espacio, los circuitos, etcétera. Bueno, me gusta ATM, pero cuando me empezó a gustar, se murió. Tengo algunas preguntas más. De Ecuador, hace una pregunta muy interesante. ¿Nos puede contar un poco de cómo empezaron a trabajar y cómo interactuaban con los temas de protocolos de YPF, la coordinación de la numeración, de los nombres, lo que dio nacimiento a organizaciones como la CNEC, en las orígenes de IETF? Steve, eso es para ti. Sí. Las primeras discusiones eran cómo hacer funcionar el software. Y no se prestaba mucha atención a la formalidad, a la estructura, a la gobernabilidad, etcétera. En un periodo de tiempo quedó claro, a medida que mejoró la escala, que había que prestar atención a esas cosas. Surgió de varias maneras diferentes. Tuvimos reuniones en que, durante un periodo de tiempo, que se fueron cambiando y que se convirtieron en IETF. Diseñamos protocolos de una manera informal. No teníamos un proceso de aceptación. Pero, después de un tiempo, se hizo deseable poder declarar que se había hecho el trabajo y que eso se había convertido en una norma. Y entonces publicamos documentos que son los RFC, los Request for Comments. Ahora, cuando se hace una solicitud de comentarios, bueno, en realidad no se recibe más comentarios porque todo se fue discutiendo antes. Es interesante ver cómo fue surgiendo eso comparado con los procesos de desarrollo de normas habitual. No tenemos un proceso de fijo. Lo determina el mercado. Uno desarrolla algo y si el resto de la gente no lo asume, entonces, bueno, no se acepta. Ahora, los nombres y los números empiezan a ser importantes. Al principio era muy diferente, muy fácil. Uno, dos, tres, cuatro. Las direcciones empezaron a ser cada vez más complicadas y con el tiempo las organizaciones como la CNIC tuvieron que empezar a gestionar el espacio de direcciones. Hubiera sido imposible pensar que se iba a necesitar algo así al principio. Ese es el tipo de cosas que es lo que llamamos el desastre del éxito. Las cosas crecen tanto que pasa a ser un problema. O sea, que por un lado es bueno que haya tenido éxito, pero por otro lado determina problemas. Y con los nombres, ¿quién hubiera pensado que tendríamos que organizar, que crear una organización como ICANN, que consume 140 millones de dólares por año, más o menos, para coordinar los niveles superiores de los espacios de los espacios de nombres? Esto es evidencia del éxito y de los artefactos, o tal vez son los problemas necesarios, si uno quiere verlos desde el punto de vista negativo. Yo recuerdo al principio, cuando estaba empezando, al principio de DNS, cuando crearon los puntos com, etcétera, y Postel cuestionaba que se pudieran elegir. Y tenía todo un equipo de abogados que lo que defendían de posible juicio, porque la gente decía, quiero tener ese nombre, y surgía uno y decía, bueno, no puedes poner ibm.com, porque ese es el nombre de una empresa. Y entonces necesitaba abogados que lo defendieran. Sí, me puedo imaginar. Quisiera pasar a una última pregunta que viene del Salvador, y creo que es interesante. Charlie. Y Charlie hizo algunos comentarios de esto ya. Leo, desde El Salvador, dice que, puede ver cómo ustedes fueron mejorando el software, pero que no sabe cómo lograron avanzar en la brecha de hardware que tenían. Porque no había interfaces de hardware, los puertos eran limitados, cereales y paralelos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en USLA, en UCLA, teníamos un ingeniero. La gente de BBN hicieron un protocolo muy sencillo que decía, bueno, en primer lugar, esta es la tensión, esta es la señal, aquí ponen, este es el cable donde uno dice, bueno, este es el cable que dice, tengo un bit, y el otro dice, lo recibí, y uno repite el proceso. Y había un protocolo que, bueno, había, cada lugar tenía que darse cuenta cómo uno podía solucionar en su propia computadora, cómo podía implementar el hardware. Mike Winfield de UCLA podía utilizar el laboratorio de hardware para construir las interfaces, y había otras compañías que hacían lo mismo. Algunas de las universidades tuvieron que contratar a alguien para que les desarrollaran las interfaces. Para los casos de las computadoras que se usaban varias veces, después de que se podía hacer una, después se empezaron a hacer copias de lo que ya había funcionado, y nos fuimos arreglando. Yo tuve una oportunidad de hablar con Mike Winfield hace unos días, Charlie, porque me conectaste con él, así que te lo agradezco. Y él destacaba algo que yo no me había dado cuenta antes, porque para su tesis de maestría, él trabajó con la interfaz con el hardware para display de gráficos, y él ya estaba familiarizado, entonces. Él podía utilizar eso para diseñar la interfaz. Creo que con esta última pregunta llegamos al final del webinar. Realmente, les quiero agradecer mucho a todos ustedes. Todos de aquí, desde la CNIC Montevideo, hemos pasado una hora sorprendente. Les quiero agradecer por su tiempo y por haber venido aquí. Y no solamente eso, sino que todos estos días estuvieron haciendo pruebas de audio, o sea que les queremos agradecer mucho. Bueno, felicitaciones. Fue un placer estar con ustedes. Sí, ha sido un placer poder tener esta conversación hoy. Buenas preguntas, buena discusión, una excelente organización. Muchas gracias. Ahora le paso las palabras a María, que va a tener algunos comentarios finales. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir, por participar con nosotros. Estamos realmente muy contentos de haber tenido este webinar. Y queríamos agregar que este webinar es parte de nuestro programa de webinars que hacemos mensualmente. Tenemos algunos webinars en inglés, otros en español. Los invitamos. La gente siempre pregunta si se graban. Los vamos a poner en la página web en la que están utilizando para el streaming de hoy. Va a estar mañana disponible en inglés y en español. Muchas gracias, entonces, por pasar este rato con nosotros. Y muchas gracias a todos los pioneros que estuvieron con nosotros hoy. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.